Cristian, ¿cómo te va? El gusto entenderte. Buen día, buen día gente. Bueno, llegó el día, llegó el momento, vamos a cumplir con lo prometido, así que trajimos a toda la gente que se ha anotado. Impresionada. Hemos juntado los cupones con los chicos de la farmacia. Es impresionante eso. Pero hay un montón de cupones, Cristian. Y esto, recordamos que era un cupón por persona, ¿sí? Así que, bueno, aquí están todos los que han concurrido al local o los que fueron a la farmacia también, completando los cupones y los hemos juntado y ya los tenemos listos aquí para realizar el sorteo que veníamos prometiendo. ¿Qué sorteamos? ¿Cuántos premios? Hoy vamos a sortear ocho premios, dijimos. Tenemos los dos de Sensei, los dos de la Farmac Express, de la farmacia, los dos kits. También tenemos los dos kits de la Secretaría de Turismo, tenemos un regalito de Reino de Reinas y tenemos el reloj de Joyería Agua Marina, ¿sí? Uy, 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 pero qué buenos regalos. En realidad creo que son siete porque el reloj ya lo dejó el ganador, así que, bueno, vamos a sortear los demás. Sepan disculpar que, bueno, justo se cortó la transmisión y no pudimos decir el ganador, así que... Bueno, ¿arrancamos, Cristian? Bueno, a ver, a ver. Vamos a ver, a ver, a ver. Revuelva, revuelva, revuelva. Bien, 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 bien. Me encantan estos sorteos a rabaleros. Sí, sí, así. Dijo Santín. Vamos a pedirle a Lacho que haga tipo de Susano. Dale, dale, dale. Acá lo estamos enfocando. Horacio, los ojos cerrados, Lacho. No te hagas el vivo, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Le voy a pedir si es un amable, por favor. Le brome. Pero muy bien. Bueno, a ver. El primer ganador vamos a hacer... Se va a llevar un kit para cuando las termas estén funcionando nuevamente. Es un kit de entradas para termas y, además, una remera y un gorrito. Así que, bueno, acá tenemos el primer ganador para el kit de entrada termas. Y es Adriana Croatini. ¿Sí? Ajá. ¿Lo mostramos a la cámara? El teléfono, acá está. El número de documento termina en 250. Ahí está. Ahí está. A ver, a ver. Adriana Croatini, entonces, ahí se lo ve clarito, clarito, clarito. Perfecto. Ganadora del primer kit Secretaría de Turismo. Exactamente. Ahora, Lacho, va a sacar otro. Después lo vamos a dar que saque a Mauricio. Sí, también. Sí, pero... Meta, 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 meta. No, pero Mauricio saca el que es importante. Opa. Muy bien. Se va al segundo kit. Y, en este caso, la ganadora es Sofía Centurión, ganadora del segundo kit de la Secretaría de Turismo. Así que ya... Ni bien estén las tramas habilitadas, ya pueden hacer uso de este kit. Así que, bueno, está buenazo, ¿eh? Buenísimo. Un poco de sol. Todos mujeres, che. Sí. Adriana Croatini y Sofía Centurión. Exactamente. Alguien está anotando, ¿no? Acá están los dos premios. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, Secretaría de Turismo. Seguimos, seguimos. Saco uno acá. Saca a Mauricio para el premio de Reino de Reinas, ¿sí? Ahí está, toma, toma. A ver, ahora sale un parón. Reino, Reino de Reina. Ahí está. Bueno, a ver. La ganadora de Reino de Reinas es Valeria Aguirre. Así que, Valeria, la ganadora de Reino de Reinas. Ahí está, corsetería. Buenísimo. Lo mostramos, Cristian, lo mostramos, lo mostramos, lo mostramos. Disculpe, disculpe. Lacho nos saca uno rapidito, rapidito, vamos a salir de otro. Revuelvan, revuelvan. Muy bien. Ahí está, perfecto, perfecto. Vamos, ahora. Lacho, revuelva. Hacemos un combo de Pharma Express. Uy, uy, uy. En el equipo de las farmacias. Pharma Express. Ya le pone, pero no sabe quién es todavía. Ahora sí. Ahora vamos a ver. Eso es suspenso. Wow. Vanessa Bellia. ¿Sí? Otra mujer. Otra mujer. Nos dejaron pasar una de las mujeres, ¿eh? Retiraron el cupón y era la consigna. Retirar el cupón y completar. Vanessa Bellia. Recordemos que acá hay dos cupones. Los que estaban con este sorteo y este que tiene otra concepción, digamos. Sí. Que era de los que se habían anotado antes. También los juntamos, así que están participando los anteriores y, bueno, los últimos que eran del sorteo del mes del amigo. Bueno, ¿qué ganó Vanessa Bellia con Belarga? Esto es un set de Pharma Express. El set de Pharma Express. Perfecto. Sacamos otro suspenso, suspenso. Acá, acá, acá está la bolsita. Acá, 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 toma, 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 toma. Acá vamos a ir con un premio de Sensei. Wow. Sí. El primero de Sensei y se lo lleva Victoria Quinteros. Victoria Quinteros, el primer premio de Sensei, ¿te lo llevas? Qué grande Victoria. Nos reímos porque son todas mujeres, nos participaron los hombres acá, ché. Viste que no somos tan machistas nosotros, ¿viste? No, bueno, pero viste que por ahí nos da fiaca ir a buscar los cupones y completarlos, entonces por eso... Es más fácil. ¿Vamos con otro? Vamos con otro. ¿Vamos con otro? ¿Cuánto? A ver, Nacho. Ahora vamos a hacer el segundo kit de Pharma Express y en este caso se lo llevó Mónica, Mónica Suárez. ¿Sí? Mónica Suárez. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ahí está. La otra ganadora. Este es el kit de Pharma Express. Qué bueno que Cristian ya le va poniendo, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, más vale. Esto es todo en vivo, por eso. Esto es todo en vivo. A ver, Mónica. En vivo y en directo. A ver, sacamos otro, 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 otro premio, casi manoteo dos, uno solo, uno solo, dobladito salió. Vamos al segundo premio de Sensei. Y acá vamos a poner... Ah, porque, bueno, déjame que te cuente que además de que la gente se completaba el cupón, lo hacía con el Instagram de la farmacia, así que también se iban anotando por ahí. Ocupamos todas las redes sociales y este es un caso. Sale de las redes sociales. Ahí está, mirá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué dice Cristian? Y acá tenemos González Juan. Juan González, ¿qué es el bicicletero o es? No, dice hijo de Leti Cardoso. ¿Dónde dice eso? Acá atrás, mirá. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que lo conocimos todos? La aclaración, está bien, ¿eh? ¿Lo hicieron? ¿Lo pusieron? Este ya estaba aclarado, claro. Mirá que bueno. Juan González. Es el segundo kit de Farm Express. Porque es de sociales, tenés el nombre. No, este es el premio de Sensei, perdón. El segundo de Sensei. El segundo de Sensei. Entonces, vamos a repasar. Tenemos los dos de la secretaría, los dos de Sensei, los dos de Farm Express y Reino de Reinas. Y nos está quedando el reloj de agua marina. Así que Lacho revolve bien. Bueno, bueno, para, para, para. ¿Pará que voy a poner uno mío que tenía por acá? Ay, 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 Horacio. Vamos, Lacho. Bueno, bueno. ¿Cerrá los ojos, Lacho? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Qué reloj debe ser, ¿eh? Me tiene que pagar un asado si lo gana, ¿eh? Bueno. La ganadora del reloj de agua marina. Vamos a un corte y enseguida volvemos. No, 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 no. Bueno, la ganadora, ¿tiene un nombre usted, a ver? Claudia. Marcela. Andrea. Patricia. Patricia. Laura. María. María. Carmen. Romina. Eh, ¿qué más dijimos? Bueno, vamos a decirlo. La ganadora es Sandra Marisa Ferreira, ¿sí? La ganadora del reloj de agua marina. Qué grande. Sandra Marisa Ferreira, la ganadora, así que... Bueno, me tiene que pagar un asado. Eh, bueno. ¿No es hermana de Javier Ferreira? Me creería. Ah, no voy a creer. Tiene una hermana que se llama Marisa, creo. Creo que sí, creo que sí. Creo que sí, creo que sí. Puede ser, ¿eh? Así que bueno. Y si no es la ilusionada, bueno. Y si no es la lástima. Y bueno, toda esta gente tiene que cruzar por Sensei a retirar los premios y, bueno, los esperamos para la foto y para retirar los premios. Yo me voy a llevar los cupones que son los que están anotados con los ganadores. Así que la gente que sabe, igual de última vamos a estar publicando. Yo te los voy a pasar. Así que los esperamos. Y bueno, como siempre, cerramos el mes de julio muy bien para Sensei. Muchísimas gracias a toda la gente de federación que siempre nos acompaña. La verdad que, bueno, es importante sentirse acompañado y poder retribuir de alguna manera con esto, como siempre lo decimos, a toda la comunidad. Y lo seguimos esperando aquí en las azaleas de Urquiza, como siempre, con las mejores promociones. Arrancamos agosto con todo. Así que a pasar por el local, se viene el Día del Niño. Ya tenemos los regalos preparados. Todos. Así que, bueno, alguna sorpresita como siempre. Eso ya lo vamos a estar visitando nuevamente y le vamos a estar comentando. Gracias, Cristian. Muchísimas gracias. Nos vemos. Nos despedimos con esto. Mirá, andá sacando y ponés todos los cupones en la mesa. Pero es impresionante. Pero mirá lo que es esto. Mirá, mirá. Esto lo está viendo la gente en el... Yo...